Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Ja! 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 ¡Ja Ya es la... Bueno, ya me perdí la cuenta a veces que soy yo del otro verano, pero es una emoción hermosa que todos los años se repite y me encanta vivirla porque amo carnaval. ¿Algún saludito le quieras mandar a alguien? Al de todos los años, al Ale y a mi hermana, a la Tota, que siempre me acompañó. ¿Qué es el de salir para visitar Cherries? Hace cuatro años salgo a los Cherries y es un sentimiento hermoso porque es una familia única, algo que nunca viví y me parece que todos tendrían que darse la oportunidad de poder vivirla. ¿Son como una familia? No somos como, somos una. Me encantó. Bueno, que disfrutes mucho y nos veremos en la segunda rueda. Muchísimas gracias igualmente. Mucha suerte. Gracias. ¡Holi! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Muy nerviosa? Sí, la verdad que soy muy nerviosa. ¿Qué se siente subir al Teatro Verano? Mucha emoción, mucho, no sé, son muchos sentimientos juntos, la verdad. Pero está. ¿Estás muy cagada? Más o menos. ¿Cuántos años es el carnaval? Es la primera vez. ¡Ay, qué lindo! ¿Algún saludito le quieres mandar a alguien? A toda mi familia, a mi mejor amigo y a todos los padres de Cherries que dejaron todo porque nosotros estemos acá disfrutando. Bueno, mucha suerte y nos veremos en la segunda rueda. Muchas gracias, hasta luego. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo están? Bien. ¿Están muy nerviosas? Sí. ¿Qué se siente subir al Teatro Verano? Increíble. Muy mágico. ¿Algún saludito le quieras mandar a alguien? A toda mi familia. Y a los padres de Cherries también. Yo, a toda mi familia y a mis amigos. Bueno, que disfruten mucho y mucha suerte. Nos veremos en la segunda rueda. Muchas gracias. Que disfruten. ¡Acá, acá, acá! ¡Holi! ¡Qué bien! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy emocionadas. Me van a demostrar. Sí. Muchos nervios. ¿Qué se siente subir al Teatro Verano? ¿Al templo de Momo? No, una emoción impresionante. O sea... Increíble. Te puedo decir una de las cosas que me voy a hacer. Sí, es un implicadero, verdad. ¿Algún saludito le querés mandar a alguien? Sí, a mi hermana, a mis niñados, a mis sobrinos. Sí, la verdad que es gratis porque me vino a ver a mi familia que se siente mucho. La verdad que es gracia. ¿Sensuaciones? Nervios, nervios, nervios. Emoción, emoción. Ansiedad. Mucha ansiedad para que el espectáculo salga lindo. ¿Cómo se ven para el Teatro Verano? Bien. Ay, la rompemos. Muy confiada. Tenemos un espectáculo hermoso. ¡Hola! ¿Algún saludito le querés mandar a alguien? ¡Yo! 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 A mi mamá, a toda mi familia y a los campos. ¡Yo! A mi mamá, que está por ahí. Y a toda mi familia. Y también la vamos a romper porque tomo los cherry. ¡Obvio! Yo le iba a mandar un saludo a mi mamá y al pollo que me ayudaron en todo y a toda mi familia. ¡Se los amo! ¡A mis amigas! Mirá, yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá porque siempre me apoyaron en todo. Yo, a mi mamá, a mis hermanos, a Lucas Navales y a Cain. Muchas gracias. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Muchos nerviosos? Sí, es mi primer teatro y último, así que sí. ¿Un saludo le querés mandar a alguien? Sí, obvio. A mis padres y a mi familia y a todos los que vienen a verme. ¡Obvio! ¡Hola! Si estás pensando en hacer un regalo o buscas insumos para tu emprendimiento o espectáculo, Regalos y Más lo tiene en el Centro de Montevideo. Yo te llevo el servicio de traslados de una vueltita por el mundo. Seguro, económico y pensado especialmente para mujeres. Olvídate de las aplicaciones de viaje, las largas esperas, las cancelaciones o los precios inesperados. Si precisás moverte desde Montevideo, contá con el servicio de traslado Yo te llevo de una vueltita por el mundo. ¡Aplausos para recibir parodistas, Charriz! ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, hija! ¡Que sueñen con los angelitos! ¡Buenas noches, hija! Duérmete, mi niño, duérmete, mi sal, duérmete, pedazo de mi corazón. Duérmete, niño, duérmete, mi sol, duérmete, mi corazón. Duermame un pelazo en mi, de tu corazón. Uno, dos, no te duerma. Tres, cuatro, ya vienen por ti. Cinco, seis, mejor cierra tu puerta. Siete, ocho, estoy bajo tu cama. Nueve, diez. Papá! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Todos los demonios y los monstruos están aquí. Ya sal de ahí o muy tarde será. Porque al caer la luna llega, nos vamos a soltar. Se lo están preguntando y acá respondemos sus dudas. No crean que puedan escapar, aunque corran y gritan ayuda. No crean que es tan malo, si dormir es tan divino. Nuestro mundo es en sus sueños y ahí es donde venimos. No crean que es tan malo, no crean que es tan malo. Sobre tierra y bajo el mar, nadie es libre de poderlo visitar. Son bienvenidos a pasar, pero nos queremos presentar. Tus miedos hoy te quieren saludar. Aquí se deben relajar, no se pueden asustar. Prepárense, no van a despertar. Dulce sueños sin despertar. Dulce sueños sin despertar. Dulce sueños, qué trillado, ¿no? Qué básicos son al pensar que el deseo nos hará dormir como bebés. Como si no existiéramos nosotros. Como si nada te atormentara por las noches y te empiezas a despertar. Nunca soñaron que caían en un precipicio y de repente ¡zas! En la cama de nuevo. Tantas veces escaparon en sueños que hoy nos trasladamos a su mundo para que sepan que las pesadillas que dormían ¡Despiertan! Cae la noche y hoy los miedos salen afuera. Pesadillas que dormían despiertan en carnaval. Los servicios en el carnaval. La luz se parpadean en el cierre eterno. La luz se parpadea en el cierre eterno. Hoy te invadiré el terror. El terror se asoma por su cuerpo y comienzas a temblar cuando... Este mes en la ciudad Acontando un cuento, renovando el sentimiento El terror se asoma por su cuerpo. El terror se asoma por su cuerpo y comienzas a temblar cuando... El terror se asoma por su cuerpo y comienzas a temblar cuando... El terror se asoma por su cuerpo y comienzas a temblar cuando... El terror se asoma por su cuerpo de los amarguen... El terror se asoma por su cuerpo y comienzas a temblar cuando... El terror se asoma por su cuerpo y comienzas a su corazón. Y aunque muchas personas debiéramos laева cuando... El terror se asoma por su cuerpo y comienzas a temblar cuando... Buenas noches Buenas noches Buenas noches estoy diciendo Gracias compañeros Mirán compañeros Hoy estamos acá reunidos compañeros Por un tema muy importante ¿La canasta del fin de año? Yo creo que tenemos que cambiar el pan dulce Realmente es muy seco, te mata la acidez ¿A vos qué te parece hija? Ay papá soy seria, que aparte no me importan muchos problemas la verdad Ay, ya están en la edad complicada, ya sabés como son Claro, la adolescencia No, la de romper los genotos por todo Pero no importa, sigamos hablando de la canasta No, no es por la canasta del fin de año Es por algo aún más importante Verás, hace meses Es verdad, hace meses viene pasando Que baño viene quedando tapadísimo Mira este water muerto ahí flotando Epa, epa, más respeto, che Al final de todo sos tremendo fantasma Compañeros Quiero hacer la compañera muerte Las cubitas que está en la water No está de adorno Y eso lo digo por vos Joder, manos de tijera Callate, payaso ¿Qué me dijiste, hija? Y sí, si tengo tijeras en las manos No me pueden limpiar el culo Julio Pero compañeros, por favor Nos estamos olvidando de lo importante La canasta del fin de año Nos mata las ideas No se dan cuenta No, por favor Salgan todos de la sala Que voy a hablar solamente Con el compañero encargado Mira, Freddy Yo lo que quería decirte es que No van a tener que despedir a todos Los compañeros niños Ya nos están asustando como antes Y tuvimos que poner la empresa A Villa Monstrópolis ¿Villa Monstrópolis? ¿Qué es eso? Villa Monstrópolis es Es el Disney de los monstruos El campeón de los sustos El mejor Es el peor lugar del mundo Lleno de seres que quieren asesinar Esta sangre fría Ah, dale, padre Y por favor, llévame No, no te voy a llagar Dale, por favor, llévame Lleva No, no estoy grande Tiffany Kruger A tu habitación Habitación tirada ¿Acaso no me dejarás comer un emparedado, padre? Sí, ¿sabes que sí? Dalina, vos me has mandado, ¿sabes? No, pero se dije que te... Viste cómo son Bueno, Freddy Como te estaba diciendo El señor Waternos Tuvo que mudar la empresa A Villa Monstrópolis Ahí contrataron un personal Más capacitado Y compraron unas máquinas Que son buenísimas Pero de qué máquinas me habla, compañero Mirá Yo te voy a explicar Las máquinas Tienen una puerta Y esa puerta Te conduce a la habitación de un niño ¿A qué vamos? Habitación tirada Qué gana Bueno Como te estaba contando A la habitación de un niño Al que vamos a asustar Y ese susto Se transforma en energía Y el resto Es todo cuento Tenemos un 33 y 12 Tenemos un 33 y 12 Hoy nos vamos a adentrar En un mundo sin igual Monstro sin Un monstruo Y existirás ¡Viva la cara, para, para, para! ¡Viva la cara, para, para! ¡Viva la cara, para, para! ¡Viva la cara, para, para! En el mundo sin igual Vamos a empezar Y me acompañará Se ha ven ¡Viva la cara, para, para, para! ¡Monstro que aparece! ¡Asustarte por la noche! ¡Viva la cara, para, para, para! Mirá tu cama, debajo que hay Lo vas a averiguar ¡Viva la cara, para! ¡Niños! ¡Monstros! ¡Monstros! Muy bien, chicos ¡Párense con atención! Porque esta parte principal de la fal Donde están los mejores asustarías, Elia Mañana, si se portan mal Pueden ser uno de ellos Cuando yo soy un astor, no diré nada, pero habrán señales Cuando yo soy espector de clásica, no diré nada, pero habrán señales Cuando me pongan el cable en casa, no diré nada, pero habrán señales Ahí está, ahí está, déjense de pagadas Y presten atención porque va a venir el mejor asustador de esta fábrica Él es el gran James Peter Sullivan Hola pequeños, yo soy Mike Hoy les vamos a mostrar cómo entrena el mejor monstruo de toda Villamostrópolis ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Sí! Bueno, ahora vamos a continuar con el señor Bien, antes que nada, ¿qué es lo que nunca puede pasar a la hora de asustar? ¡Yo! ¿Vos? Dejar la puerta abierta Bien, ¿por qué? Porque entra zarpado frío No, monstruitos, si dejamos la puerta abierta, se puede meter un... ¡Niño! 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 Cuando yo sea grande, quiero que por mi culpa los niños tengan mucho miedo y que no puedan dormir Voy a ser un gran asustador ¡Oh! Ministro de Educación vas a ser... Bueno niños, vamos a continuar con el recorrido Vamos por allá, donde se decalifican a los niños como buenos o malos según su valor numérico Una pregunta maestra, ¿cómo se llama ese lugar? Carnal de las promesas, ¡vamos! 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 Compañeros, llegó el día que nadie quería que llegue, pero todos sabían que iba a llegar. Ay, que ya cumpliste 18, yo no puedo salir más sin que ahora me hablan las promesas. ¡Salí! ¡El novio! No perdonen chicos, es que el señor Waterloo va a venir a darnos los papeles de despido. ¿Qué tiene que ver? Ya sabíamos que nos iban a despedir. Sí, pero el señor Waterloo es una araña gigante y a nosotros no hay miedo a las arañas. Chicos, tiene que haber alguien acá que no le tenga miedo a las arañas. ¡No! Yo no le tengo miedo a las arañas. Perfecto, entonces vos vas a hablar con él y nosotras nos escondemos atrás tuyo. Mirá, ¿vas a ver quién es? Porque es una araña gigante. ¿Qué? Le traje corbata. ¡Ay no! ¿Pero qué te pasa? El tema es que le tengo miedo a las corbatas. ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ay no sé quién fue! Miserables monstruos que ya no asustan. Les tengo una nueva noticia. Voy a quitar el pan dulce de la canasta de fin de año y poner uno más sabroso. ¡En serio! ¡Mentira, colgana! ¡Están todos despedidos! ¡Y soporten! ¡Ay amiga, qué lindas patas que tenés, que te hiciste las uñas! ¡Me muero, arquelico, poligen! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero yo soy Waterloo, el monstruo más malvado y ya monstruo policía! ¡Aquí tienen los papeles de despido! ¡Tenés razón señor, Waterloo! ¡Sí, sí, sí! ¡No me importa! Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Ay mamá, pará, espérame! ¡Mamá, ya me voy a entrar! ¡Una locura! ¡Definitivo el ente! ¡Definitivo el ente! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Vamos! ¡Viste que nos despidieron! ¿Qué hacemos ahora? ¡Yo sé qué vamos a hacer compañeros! ¡Vamos a manifestarnos con pancartas y carteles! ¡Vamos! ¡Hola, Monsters S.A.! ¡Sí, acá están! ¡En un rato salen! ¡Hola, Monsters S.A.! ¡Adi Capro! ¡Sí! Bueno, a ver, no estuvo muy bueno el chiste. Sí, sí, igual nosotras te lo podemos explicar. ¡Ya vamos! ¡Sanción económica! ¡Ja! ¡Otra! Bueno, gracias. ¿Todo bien? No. Vamos a tener que vender rifas. ¡Otra más! ¡Hola, Mike! Mi cuchurrumín. Estaba pensando si no querías ir a cenar conmigo esta noche. Me encantaría mi pastelito de limón con glaseado por arriba. Pero, ¿ya te recomiendo acá un chori con soli? No, pero yo te digo ir a comer solis. ¿Qué? ¿Te querés comer a soli? ¡Ay, no, gordito! No, no. No me querés acompañar al cuarto de la impresora, estar juntos. ¿Al cuarto de la impresora? ¡No! ¡Qué impresión! ¡Es nuestro aniversario, Mike! ¡Ah! 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 ¡Es nuestro aniversario! Tenés razón. Te olvidaste. No, ¿cómo me voy a olvidar? ¿A vos te parece que me puedo olvidar? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Paren! Vayan tranquilos, yo termino la calle a que hacer. ¿En serio? Muchas gracias, amigo. Sí, amigo, vayan tranquilos. Yo me quedo acá, solo, como un perro, igual que siempre. ¿Qué fue eso? ¿Señor? ¿No le parece un poquito arriesgado lo que estamos haciendo? ¡Ya no puedo perder mi trabajo! ¡Mi ex-esposa me mata si no le paso la pensión alimenticia! ¡Cállate, Fungus! Todo el tiempo pensando lo mismo vos, flaco. ¡Soltá, hermano! ¡Vamos a hacer cosas divertidas! ¡Es que cada vez que veo un tentacón no me acuerdo de ella! ¡Shh! ¡No hagas una escena ahora! ¡Acordate de nuestro propósito! ¡Estamos acá para sobrepasar el récord de sustos de Soluán! ¡Y que por fin todos se encuentran que Randall es el monstruo que más asusta! ¡Fungus, el mejor asistente! ¡Muy bien! ¡Así voy a recuperar a mi querida Gladys! ¡No, flaco, no perdiste nada de lo que te dije! ¡Vos tenés que olvidarte, bella! ¡Vos tenés que ir a un psicólogo, hacerte un Tinder, ir a un feste de morba joven! ¡Pero no podés tener a Gladys todavía en la cabecita! ¡Ay! ¡Me cayó mal el churi! ¿Escuchaste eso? ¡Si, si vos intentás conmarte que yo me va a ser invisible! ¡Shh! ¡Invisibilidad activada! ¡Contraseña, Marama te amo! ¡Contraseña, aceptada! ¡Qué invisible Randall! ¿Dónde estará? ¡Ahí se fueron! ¡Ay! ¡Me cayó mal el churi! Y bueno, como dijo Vladimir, una asustadita y a dormir. ¡Una puerta! ¡No, mamá! ¡Por favor! ¡Siempre hacé lo mismo! ¡Me insultás, me criticás y después me llamás para comer! ¿Sabés qué? ¡Me tenés podrida! ¡Vos, el profesor de dibujo y todas las cosas que leo! ¡Pah! ¡Estás re loca! ¡Mal! ¡Yo mejor me voy! ¡No abre la puerta! ¿Y vos quién sos? ¡Me maté! ¡Me maté! ¿Vos sos Belén? ¿No parecés de 7 años? ¡17 tengo! ¿Cómo sabés mi nombre? ¡Ah! ¡Con razón! ¡Se equivocó Leticia! ¡La casa de las planillas! ¡Pasa que es nueva! ¿Viste? ¡¿Quién sos? ¡Que vas a estar en mi cuarto! ¡¿Y quién es Leticia?! ¡Mi nombre es Oliver! ¡Soy el monstruo de Llamostrópolis! ¡Viene acá porque los sustos de los niños tienen energía en mi ciudad! ¡Así que te pido por favor que me hablas que me tengo que ir! ¡Viste! ¡Me estoy esperando todo! ¡Sí, justo! ¡Hace 9 meses vengo hablando con la psicóloga sobre el lesbianismo! ¡Imaginate ahora que le diga que vi un monstruo! ¡Mi interna! ¿Quién es el lesbianismo? ¡No! ¡Vos sos tremendo pancho! ¡Ah! ¡Recién nos conocemos y ya me estás hablando mal! ¡Llévenos vos! ¡Ah, sí! ¡Dale! ¡Pará que lleve un taxi si querés! ¡Nos vamos juntitos! ¡Así de la mano! ¡Dale! ¡La única forma de que vuelvas a Villamostrópolis! ¡Es conmigo! ¡Así que vos decidís! ¡O te quedás haciendo lámina de dibujo que debo unas cuantas! ¡O me llevas con vos! Eh... Bueno, pero te dejo con Mike ¿Quién es Mike? No te voy a decir hasta que me presentes al lesbianismo ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡¿Quién es mi monstruita preferida?! ¿Y esas antenitas de quién son? ¡Ay! ¿Y esos ocho ojos? ¡Para Gladys! ¡Vos solo tenés cuatro! ¡Decime lo que están lanzadas transformadas! Bueno, veo que venís mejor con Gladys, ¿no? ¡Ay sí! Cada día más feliz, el horror Bueno, fíjate Esa era nuestra puerta Alguien la dejó abierta Vamos a ver qué pasó con la niña ¡No, no! ¡No puede ser! ¡El señor Walter nos dejó encargado de esa puerta! ¡Fungus te va a matar! ¡Era tu responsabilidad! ¡Pero era vos el encargado de la puerta! Bueno, pero vos eras el encargado de que yo no me olvido ¡Ay no me va a matar! ¡No, pero vos nunca me dijiste! ¡No, nunca me dijiste! ¡No, no! ¡No! Fungus, vos quedate tranquilo Yo me voy a hacer responsable Por eso están los compañeros, ¿o no? Señor, igual tenés la puerta que quedó abierta Y por mi culpa se escapó la niña ¿Qué? No señor Fue mi culpa Rándale a mi compañero Y no dejaré que le hagan nada Bueno, es verdad, fuiste inútil A ver, ¿no dijo que éramos el personal más capacitado? Aparte, pasa todo el tiempo llorando por la vex ¡Es un ridículo! Una sola cosa tenían para hacer No puede ser posible que sean tan... ¿Diversos? ¿Tontis? ¿Distraídos? ¿Fotosíntesis? Tan inservibles Esa niña es el futuro de nuestra ciudad Sin sus gritos, Villapostrópolis va a desaparecer Un abrir y cerrar de ojos ¡No! ¿Qué hice? ¿Por qué intento? Ahora Villapostrópolis va a morir por mi culpa ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? ¿Abrí, cerré los ojos? ¡Ay! ¡Vengan conmigo! ¡Claro saber quién tiene a la niña! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! ¡Vengan conmigo! Entonces, Mike Yo no puedo estar todo el tiempo diciéndote lo que tenés que hacer Vos ya estás grande Tenés que ser un poco más responsable Y darte cuenta de tus cosas solo Yo no soy tu mamá ¿Sabés qué? Tenés razón No estoy afrontando a la realidad De que me estoy convertida en un adulto Y que la vida no siempre es como uno espera A veces pensamos que el resto tiene responsabilidad sobre nosotros Pero en realidad es uno mismo quien marca los pasos que debe ¡Caminar! Bueno, igual si querés te puedo hacer la chocolatada Ay, sí, me encantaría Aparte recién compré una cocoa de Dios en el súper religioso ese ¿Súper religioso? Sí, la tienda de iglesia Ay, hablando de iglesias Vos y yo, ¿cuándo nos vamos a casar? Ay, mi tic-tac de naranja Me encantaría ir a casar con vos Pero ¿no te parece un poco mucho la idea de capturar animalitos? Ay, sos un gil, Mike Vos y tu amigo Sullivan Ey, 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 ey No te metas con Sully Él es mi amigo Él daría la vida por mí y siempre me va a respetar ¿Qué andas, cornudo? ¿Se ría? Es un chiste de trailer y show Sí, el llamada y tengo una pequeña sorpresita para darles A ver, danos alguna pista ¿Qué hiciste, Sullivan? Eh, no creo que sea buena idea acá, amigo James Peter Sullivan Rodríguez, decime ya ¿Qué hiciste? Dale, no seas aburrido Así lo consiguen mudo Ok Tres Trescientos Trescientos le cae de un imperio Tres palabras, cuchurrumín Ah, ok, ok Eh, tengo Tengo, sí Eh... Una niñada para dar balas Un chihuahua en Beverly Hills Por Dios, Mike ¿Qué tiene que ver un chihuahua en Beverly Hills con... Tengo una Sos mononogronal, ¿no? Es que peludito Eh, tengo... Chiquito pero peligroso Toy Story Por Dios, Mike ¿Qué tiene que ver Toy Story con... Tengo una Tengo una serpiente en mi boca Dios, concéntrate Tengo una... ¡Una niña! ¡Una niña! Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que tenés una niña? ¡Tiene una niña! Soli ¿Cómo estás queriendo decir que... Voy a ser tío? No, Mike No es eso Te metí en la habitación de la niña y... Yo entiendo Te metiste en la habitación Con una mostruita luchona Y ahora tenés un mostruito Si Celia le pasara eso Yo llevaría el mostruito al baile de fútbol Sos un mentiroso, Mike ¿Cuántas veces te dije de crear un mostruito juntos Y siempre más Celia de la modista olvidadiza? ¿Cuál? Si te he visto no me acuerdo ¿O más? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Paren! Necesito esa ayuda Si Ronda le encuentra a vos antes que yo No me lo perdonaría nunca Ella confió en mí Y... La perdí Si calla la boca que me están llamando La burro yo no puedo Que me voy a... Callate Hola, Monsters S.A. ¡Adi Capro! No, no Nosotros no perdimos a ninguna niña No ¿Dónde está Francesca? La está yendo a buscar ahora, eh? No, no Facu jamás perdería una niña, no Él es muy responsable, sí Sí, bueno Igual que se haya llevado 10 materias No, no tiene mucho que ver, no ¿10 materias? Bueno, bueno Igual le sacamos el carnal y componente No hay problema, eh Bueno, bueno Gracias ¿Todo bien? Tenemos que encontrar ya a vos Y a Francesca ¿Cómo que te llevaste 10 materias? Fueron 9 nomás, así que no reclames ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Ay, al fin! Al fin un lugar donde estoy sola Donde no está mi papá diciéndome Ah, vos tenés que asustar porque sos hija de Free Club ¡Ay, al fin soy libre! ¡Hola! ¡Fa! ¿Y vos quién sos? Soy Belén Umpierrez ¡Pero todos me dicen buuu! Buenísimo ¿Y vos quién sos? ¿No parecés de acá? Te falta un poco de color Y la cama solar sabe que no está funcionando Pelos Me dice la definitiva ayer, si no se notaba Cuernos Ay, te agradezco Pero mi ex no dice lo mismo Pero respondiendo a tu pregunta No soy de acá Vivo en el mundo de los sueños Precisamente en Villa Pesadilla Pero me estaba aburriendo bastante allá Así que después de un largo, peligroso y difícil suceso Me escapé ¡Qué bravo! ¿Qué suceso? Le dije a mi padre que iba a ser montaña y no volví ¡Uf! ¿Un bruto? Y bueno, tampoco aparecés de acá, eh Porque te faltan un poco de cuernos, pelos, color Ah, porque ahora opinamos del físico de las personas No, no, para Esa no fue mi intención, eh No, no, no De ninguna manera Pero vos hiciste lo mismo conmigo Yo no podía permitir que vengas a opinar de mi físico y mi apariencia Ah, bueno Y vos, sos re linda Yo no te lo pregunto ¿Qué dijiste? No, que tenés tremenda facha, digo ¿Me explico? Pero vos me dijiste que soy linda No que tengo tremenda facha No es lo mismo No, bueno Sí, eso, pero Estás, sí, tenés razón, sos linda Igual no te avergüences Yo diría lo mismo si fuera vos Nada, bueno, sí Mirá estos rulos Sí, sí, sí Estos ojos claros ¿Tirá eso? Soy hermosa Está bueno, sí, bu Escuchame una cosita Me tengo que ir, viste Porque te dije en mi mamá Me estaba buscando Así que, bueno, está ¿Nos vemos? Bueno, dale, nos vemos Salí por el otro lado, tifo A tener razón ¡Ay, chosa! Ah, no ¿Qué fue eso? Mejor me voy para Villa Pesadilla Que allá en las instalaciones eléctricas Andan lo más bien Quedate Como si tuvieras algo mejor que hacer Sí, la verdad que sí Tengo cosas mejores que hacer Que quedarme acá Escuchando como una narcisista Habla de lo linda que es Lo dijiste de nuevo Pero quedate que yo también estoy perdida Yo también estoy perdida Y quiero volver a mi casa Andate No necesito nada de vos Pará vos ¿Por qué? Estoy acá Contigo No lo entiendo No sé lo que pasa dentro mío Si recién era feliz Porque ahora no sonrío Mis manos sudan Pero siento mucho frío Necesito levantarme Y no lo consigo Esta cama es una cárcel Que no me libera Y mis sábanas Se convirtieron en cadenas Me repugio en un rincón Y solo encuentro penas No quiero vivir siempre de esta manera Y hay gente que me abraza Y no distingue su cara y su dolor Quieren ayudarme Pero nada calma mi dolor Mi labio se seca Mi mirada Hoy se me perdió No puedo sentar En cada lágrima Quema peor No quiero calmarme Ni contar Ni de mi vida hablar No hay respiraciones Que me libren De todo este mal No me ayude nadie Porque nadie me podrá salvar Solo necesito desarmarme Pa' volverme a armar Pa' volverme a armar Compañeros ¿Se acuerdan por qué estamos acá? ¡Sí! A ver, ¿por qué? Porque... ¿Por qué estamos acá? Por el pan dulce, chiquilino No, 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 compañeros No Hace dos escenas Acabamos de decir Que vamos a venir acá Y nos vamos a manifestar Y dos de frente, pido Vamos arriba Tiene razón la compañera Por mucho que nos duela el pan dulce No es la causa de esto Perdimos el laburo Nos quedamos en la calle ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Papá! ¡Hija! ¿Dónde estabas? Eso no importa Que no, 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 ya ¿Cómo que no importa? Estabas al lado mío Y desapareciste No vuelvas a asustarme así Mi pequeño bebé Ya sé, papá Tengo 17 años Acordate, por favor Pero bueno Eso no es lo que te quería decir En este tiempo Que estuve lejos de casa No, ¿sabes? Entre dimes y duretes ¿Viste? Eh, estoy conociendo a alguien Ah, pero no me digás Que me venís a presentar A la noñecita Eh, no, papá Pasa que... ¿Cómo es? ¿Le gusta el fútbol, eh? No, papá Pasa que no le gusta ¿Sabe hacer asado El borrego, dice? ¡Ay, Freddy! El hincha del más grande Ay, papá No, no sabe hacer asado Porque es Betty No es hincha del más grande Aparte no es un borrego Es una muchacha Pero, hija ¿Cómo que no es hincha del más grande? ¿Qué fue eso? Hija, te mintió No solo no es hincha del más grande Sino que es una... ¡Humana! Ya sé que es una humana, papá Pero no es peligrosa Como todos pensábamos Ah, no, 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 no Eso es lo que ella quiere decirte creer Pero yo no voy a creer En lo que ella está haciendo creer Para que vos quieras Que me venís a contar Lo que ella está haciendo creer No, de ninguna manera Estos seres son horribles ¡Despreciables! La última vez que vi Uno flotó sobre mí Voló un auto Con su rayo láser ¡Ay! Había que me esterro En una parte Esta parte Mirá la hija Tiene bolas de acero En su cara Por favor, papá Son pincings Y yo también tengo ¿Alguien más Me está ocultando algo acá? Hola, soy Belén Umpierrez Pero todos me dicen ¡Buuu! Viste, con ello funciona Papá, toda la vida Pensamos que los sustos Eran la mayor fuente de energía Pero señor Water Nos estaba engañando Pero el señor Water Nos jamás nos engañaría Así como nunca Nos dejaría sin laburo, ¿no? Mirá, hablas que lo decís Chicos, descubrí algo Mucho mejor que los sustos Para generar energía La risa La risa de los humanos Es mucho más efectiva Así que el trabajo Que estuvimos haciendo Durante todos estos años Fue completamente en vano Pero hoy Vamos a salir Y a hacer lo que queramos hacer Sí, sí, sí Todo muy bonito y todo Pero si mal no recuerdan Estamos desempleados Aparte Toda la vida Nos dejamos asustar niños No sabemos hacer otra cosa ¿Cómo que no? Algo más tienen que saber hacer Algo que... ¡Yo! Acabo de decir que me ha llegado A todas las personas Claro, porque es la muerte, ¿vieron? No, me compré un omnibus Suban todos y vamos a la rambla ¡Vamos! 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 Fungus, seguí buscando Esa niña no se puede ir a ningún lado Estoy en eso, profesito Busca como... Como si estuviera buscando La amante de Gladys ¿Qué? ¿Qué dijiste? Gladys me engaña Señores, más les vale que encuentren esa niña No se puede ir muy lejos Si no los agarro y les corto las... ¿Pelotas? No, Maika, acá nunca va a estar Vuestan cuartos llenos de pelotas Ella tiene un perfil más artístico Deberíamos buscarle una tienda de arte o algo así Amigo, vos tenés que ser un poco más responsable Imaginate que no hace dos días que sos papá Y ya perdiste a tu hija ¿Qué pretende también? ¿Mandarle a Promesas? Ay, sí, Soli manda a Promesas Es un lugar re lindo Aparte todos los directores son re... Falsos Pero igual, si lo mirás medio rápido Parecen originales ¡Están buenos! Aparte a mí me re sirven Imaginate yo Que tengo ocho patas Cada vez que voy a comprar un par Tengo que comprar cuatro pares de champión Imaginate ¿Cuatro pares de champión? ¡Treméndole a la pata! Fue culpable a veces el jefe Terminá siendo siempre el mismo Salame, quesito Hay de todas las asambleas de Dicapro Pero de lo que sí está lleno es de... Bananas Manzanas Claro, acá guardaba las frutas Gente con ganas de aportar mucho Yo sé... Pa, qué demás Yo desde afuera siempre vi que hay un ambiente lleno de... ¿Mamaderas? ¿Maberos? ¿Un coche? Esto debe ser del hermano Chidi Claro, aparte es un espacio divino para que metas a tu hija El concurso es transparente, está... Todo ordenado Dejen todo ordenado Los jurados no tienen problema en hacer ganar el que tiene más Billetes, algunas joyas Claro, acá guardaba lo de valor Señores, tienen hasta un poquito antes de la despedida para encontrar a esa niña Pero señor, yo ya me tengo que ir Si no, Gladys me va a matar Ay, Fungus, es tremendo Pollera Buscamos a una niña con Pollera, claro Ojalá Water no nos la trate mal y la haga sentir como en su casa Antes de que la encuentre ese bicho feo Ya sé Tenemos que encontrar a Sullivan Si aparece él, aparece la niña Ya sé dónde puede estar, señor ¿Dónde? Ahí Estamos hablando todos juntos Pensé que te diste cuenta Si Water no la llega a agarrar, yo te juro que lo mato Les quiebro las 16 patas Tiene 8 Pero se las voy a partir en 2 Claro La voy a hacer acordar hasta el último día de mi vida, ¿quién soy? Buenas noches Muy whatsapp, que un gusto Estoy buscando a una niña Ay, señor, lo felicito a usted y a su esposa Viste que están todos para ese amor Menos vos Menos yo Menos yo me decís ¿Auto? Eh, no, señor Hace tiempo no vi una niña La última vez que vi una Voló sobre mí por un auto con su rayo láser Como en la peli, ¿vieron? Bueno, no había más plata para venir a otro personaje que venga a decir lo mismo Bueno, es verdad, señor Por acá no hay ninguna niña Entonces no tenemos más nada que hacer acá Sullivan, te estoy vigilando ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Water! Eh, eh Mucha suerte con lo que está buscando la nena, sí Ojalá que aparezca con un pan abajo del brazo O con una mosca Es una araña Mirá, tipa, ellos son los que me trajeron acá ¡Oh! ¡Oh, qué tal! Nunca más te vayas, pequeña Bueno, igual tampoco es para tanto, ¿no? ¿Cómo que no es para tanto? Recién estabas al lado mío y desapareciste Nunca más desapareces así, mi pequeña mujer Ay, son todos iguales acá, vos Soli ¿Esa es tu nena? Hola, yo Soy el tío Mike Hola, tío Mike Yo soy Boo ¡Ah! ¡Me dijo tío! No le hagas caso, estoy medio chapita, viste No, no, no Fungus, te encontré Esa voz, la conozco Sí, verdad, soy yo Después de tanto tiempo intentarlo, al fin pude conseguir la invisibilidad completa Mirá, acá estoy No, acá, ey ¿Escuchaste beso? Tengo miedo que el chermin abrazame Tranquila, mi amor Yo te voy a proteger Eh, hablándonos cualquiera es invisible, ¿no, cabeza? Sullivan, ya va a venir el señor Water y se terminan todos estos problemitas, ¿eh? Eh, ¿cómo que viene el señor Water? No, no, no Mike, que hace algo, dame aire Dame una de las pastillas Eh, empieza el ritual Nadie dice nada, pero yo lo siento igual ¿Qué haces, Mike? Nada, esa es una de las pastillas La del sensei Mirá, Mike, que ya viene el Water, ¿eh? Tuvo ahí un problemita Viste que bueno Señor Water O sea, no piensen que se quedó en el Water Digo, estaba ahí haciendo Mirá, ahí viene ¿Con qué acá están? Hola, Water Así que armate uno, armate No te gustan las pastillas, ¿no? No, soy más de los chicles Sullivan, dame a la niña ¡Ajulicé! No No me dejas otra alternativa Tenemos un 3312 Por favor, James No hagamos las cosas más complicadas Está viniendo el escuadrón Entrégame a la niña y todo se resolverá Acá nunca estamos a entregar a Boo Vamos a defenderla cueste lo que cueste Aunque estemos solos No No van a estar solos jamás No pienso abandonar a la persona que me inspiró a... Acerlemos conforme y estás Mirá, es que es un perro Está muy largo, ¿no? Es que es un perro salchicha gordo Freddy, después de tantos años ¿Me vas a traicionar así? Señor Water Freddy, sos no Que sos gracias a mí Pero, señor Water Freddy, podés volver a tenerlo todo Solo tenés que entregarme a la niña ¿En serio, señor Water Sí ¿Cuándo te fallé? Perdón ¡No, Boo! ¡Tenemos un 3312! ¡Tenemos un 3312! ¡A la sala de desinfección! A la sala de desinfección! Pero mejor que sigan viendo, como despierto hoy soy mi mejor versión Si no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo A eso hay miedo, nunca te va a soltar Hola a todos, ¿cómo están? Hola Ya terminó Ah, sí, ya me estaba aburriendo Lo peor es que no me dio una pasada en toda la parodia Imaginate a mí, mi hermano, es el arreglador coral Y no me dejó cantar ni un tema en cara de galleta Ah, por lo menos que mi hermana se le escenografí y me dejó mover algunas cajas ¿A qué le tenés miedo vos? A la oscuridad ¿Por? Porque una vez hubo un apagón en mi casa Y había una sombra que cada vez que yo iba para adelante, él se acercaba a mí ¿Y tú? A la escuela Pero yo hablé con mi papá Y me dijo que no, tengo que tenerle miedo a la escuela ¿Y tu papá qué le tiene miedo? No sé, ¿el tuyo? A mi mamá, pero más o menos porque... Porque ahí se cesa con mi... Porque ahí se besa Sí, es que los grandes son medio extraños y mienten Nunca dicen qué le pasan ni a qué le tienen miedo Y después no dicen qué hacer ¿Cómo si ellos supieran? ¿Supieran? ¿Estás para el choriz? Sí Sí ¡El traje! Seis de febrero Las gotas de lluvia repiqueteando contra el pavimento Acompasaban el son de dos corazones que caminaban latiendo solos Hasta ese momento Se encontraron En otoño, primavera, hoy da igual Se miraron Reflejándose en sus ojos de cristal Fueron pisando las hojas que el árbol dejó Fueron llenando las hojas de un libro de amor Fueron saltando a dos atropitas Fueron limpiando la hiel con caricias Fueron hoy y serán mañana y siempre Viento sur Por mi norte perdido Vi una luz En tu falo Marcando el camino Nunca pensé Encontrarte en este lugar La vida La vida Si no me acompañás Mi miedo ya no asusta como antes El frío ya no quema el corazón Carbones se convierte en diamantes En mi música se transformó tu voz Una historia más como tantas más Que perdura por siempre la eternidad Mi fortuna sos y gracias a vos Hoy mi miedo se va El frío ya no asusta como antes Llegaste a mis alas de mierda Justo cuando lo necesitaba Surteando fui sobre tu espalda Cada miedo que me atormentaba Llegaste a mis alas de mierda Llegaste a mis alas de mi alma Justo cuando lo necesitaba Surteando fui sobre tu espalda Cada miedo que me atormentaba Cada miedo que me atormentaba No me toca partir Pero sé que no hay nada No hay nada que quiero apostar No preocupes en la almohada En tu alma no descansaré Hasta que me atormentaba Te voy a encontrar Al que te busque por la eternidad Al que te busque por la eternidad Al que te busque por la eternidad Los heridas te van Te voy a encontrar Te voy a encontrar Por la eternidad Por la eternidad Y el tiempo ya no es nada más Que la vida que pierdo Cuando conmigo estás En otra piel y con otro vistas Que vos te vayas a un desastre Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento O espectáculo Regalos y más Lo tiene en el Centro de Montevideo ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Yo te llevo El servicio de traslados De una vueltita por el mundo Seguro, económico Y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo De una vueltita por el mundo Con otra piel y con otro disfraz Que vos te vayas aunque se hace mal Es más sencillo si prometo Que al final te voy a encontrar Los revistas te van Te voy a encontrar Por la eternidad Por la eternidad Y el tiempo ya no es nada más Es la vida que vengo Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento O espectáculo Regalos y más Lo tiene en el Centro de Montevideo ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Yo te llevo El servicio de traslados De una vueltita por el mundo Seguro, económico Y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo De una vueltita por el mundo Bueno, ¿Nombre? Tamara Suárez ¿Qué haces en el conjunto? ¿Cantas, bailas, actúas todo? Bailo Bailo y actúo Salgo en escenas ¿Qué se sintió subirte al teatro verano? La verdad que es una sensación increíble Creo que es única Es lo más lindo que hay Eso con traje hay nervios Pero es lo más lindo que hay La verdad ¿Cómo se ven para la segunda rueda? ¿Tienen algo para mejorar o algo? Y siempre hay mejorías Pero creo que estamos Estamos de más Estamos para subir otra vez ¿Algún saludito le quieras mandar a alguien? Y a mi familia Que está siempre Y a mi hermana Y a mis cuñados Que están desde casa La verdad, gracias por acompañarme siempre Gracias a mi familia Por acompañarme en cada ensayo Toda la verdad que gracias Los amo Y a mis amigos Que me vinieron a ver, obviamente Bueno, que disfrutes mucho Y feliz carnaval Y nos veremos en la segunda rueda Gracias, muchas gracias Si estás pensando en hacer un regalo O buscas insumos para tu emprendimiento O espectáculo Regalos y más Lo tiene en el Centro de Montevideo ¿Quieres formar parte de Radiarte? ¿Quieres tener tu propio programa? Contáctate con nosotros Tenemos una propuesta para ti 095 11 75 49 Yo te llevo El servicio de traslados De una vueltita por el mundo Seguro, económico Y pensado especialmente para mujeres Olvídate de las aplicaciones de viaje Las largas esperas Las cancelaciones O los precios inesperados Si precisás moverte desde Montevideo Contá con el servicio de traslado Yo te llevo De una vueltita por el mundo